Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento, no lo pienses y vívete el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie si andes con Daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare, hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos Baby, compromiso, no, no, no Bótame el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tú pasas tiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te presta, dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te presta, dame una respuesta Fiera, yo no quería que te fuera, no hay otra mujer como tú en la esfera Ando con Jackie casando en el Ferra, la discoteca ella siempre la cierra Chanel, la cartera, los tienen listas de espera Nada pasó si no se acuerda, él se adormió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda Hoy está pa' desacatarse, anda con la mejor amiga pa' taparse Es pálido darse cariño sin amarse, está buscándose esto rico no es romance Mami déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te presta, dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te presta, dame una respuesta Fuego, Mike Towers, baby T-Y, yeah, T-Y, Legend Daddy Play and Skill, Hefe, Young Kings, baby Mike Towers, nosotros somos los del control, oíste No, no, no Dime si te presta, me gusta, cabrónense, hija, Katy Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides De cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento No lo piense y vive este el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo Nunca pare, pare, sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie se anda con daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare Hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso Tampoco es que vamos a ser esposos Baby, compromiso, no, no, no Bótame el GPS, apagamos el cel Vamos a pasarla fabuloso Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Fiera, fiera Yo no quería que te fuera No hay otra mujer como tú en la esfera Ando con Jackie cazando en el Ferra La discoteca ella siempre la cierra Chanel, la cartera Lo tienen lista de espera Nada pasó si no se acuerda Él se durmió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda Hoy está pa' desacatarse Anda con la mejor amiga pa' taparse Es pálido darse cariño sin amarse Está buscando ser chorrico, no romance Ey Mami, déjame saber si estás desocupada Porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Fuego Mike Towers, baby Chihuah, yeah, D-Y, Legend Daddy Play and skill, hey, Fla Young Kings, baby Mike Towers, yeah, D-Y, nosotros somos los del control, oíste Cache Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tú pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento, no lo pienses y vive este el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo, nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie, se anda con daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare Hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos Baby, compromiso, no, no, no Bótame el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Fiera, yo no quería que te fuera No hay otra mujer como tú en la esfera Ando con Jackie casando en el Ferra La discoteca ella siempre la cierra Chanel, la cartera Los tienen lista de espera Nada pasó si no se acuerda Él se durmió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda Hoy está pa' desacatarse Anda con la mejor amiga pa' taparse Es pálido darse cariño sin amarse Está buscándose el chorrico no es romance Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides De cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Dime si te prestas, dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta ¡Fuego! Mike Towers, baby Chihuah Yeah, D-Y Legendary Play and Skill Headflash Young Kings, baby Mike Towers Nosotros somos los del control, oíste ¡Carte! Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre Eso fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Eso fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento No lo piense y vívete el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo Nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie se anda con Daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare Hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso Tampoco es que vamos a ser esposos Baby, compromiso no No, no Bótamo el GPS Apagamos el cell Vamos a pasarla fabuloso Mami déjame saber si estás desocupada Porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dime si te prestas Dame una respuesta Esa fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Fiera Fiera Yo no quería que te fuera No hay otra mujer como tú en la esfera Ando con Jackie casando en el Ferra La discoteca ella siempre la cierra Chanel, la cartera Los tienen lista de espera Nada pasó si no se acuerda Él se durmió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda Hoy está pa' desacatarse Anda con la mejor amiga pa' taparse Es pálido darse cariño sin amarse Está buscando ser chorrico no es romance Ey Mami déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive Esa fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Esa fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Fuego Mike Towers baby Chihuah Yeah D-Y Legend daddy Play and skill High five Young Kings baby Mike Towers Nosotros somos los del control oíste Cartel Ten Son En En Une Un Sure E από La Dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento No lo piense y vívete el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo Nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie si andas con Daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare Hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso Tampoco es que vamos a ser esposos Baby, compromiso no, no, no Bótame el GPS, apagamos el cel Vamos a pasarla fabuloso Mami déjame saber si estás desocupada Porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte Pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo Yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo Chocándose yo voy a hacer que el tuyo Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Fiera, fiera Fiera, yo no quería que te fuera No hay otra mujer como tú en la esfera Ando con Jackie casando en el Ferra La discoteca ella siempre la cierra Chanel, la cantera Lo tienen lista de espera Nada pasó si no se acuerda Él se adormió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda Hoy está pa' desacatarse Anda con la mejor amiga pa' taparse Es pálido darse cariño sin amarse Está buscando ser chorrico no romance Mami déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Fuego Mike Towers, baby Chihuah Yeah D-Y Legend Daddy Play and skill Hefe Young Kings, baby Mike Towers Nosotros somos los del control, oíste ¡Carte! Dejame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento No lo piense y vive este el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo Nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie si andas con Daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare Hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos Baby, compromiso no, 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 bótame el GPS Apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Fiera, yo no quería que te fuera No hay otra mujer como tú en la esfera Ando con Jackie cazando en el Ferra La discoteca ella siempre la cierra La Chanel, la cartera Los tienen lista de espera Nada pasó si no se acuerda Él se durmió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda Hoy está pa' desacatarse Anda con la mejor amiga pa' taparse Es pálido darse cariño sin amarse Está buscando ser chorrico, no es romance Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te presta, dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te presta, dame una respuesta Fuego, Mike Towers baby T-Y, yeah, T-Y Legend Daddy Play and Skill Hay-Fla Young Kings baby Mike Towers Nosotros somos los del control, oíste Cache Otra vez Aman Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Ay, ao on Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Yo Tu pasatiempo yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides De cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Aquí no estamos en sentimiento, no lo pienses y vive este el momento. Que contigo voy a hacer que el tiempo, nunca pare, pare. Sigue dándole y no pare, pare. No hace falta más nadie, se anda con daddy. Tú y yo solo montamos un party. Que no pare, pare. Hasta mañana que no pare, pare. Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos. Baby, compromiso, no, no, no. Bótame el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Fiera, yo no quería que te fuera, no hay otra mujer como tú en la esfera. Ando con Jackie cazando en el Ferra, la discoteca ella siempre la cierra. Chanel, la cartera, los tienen listas de espera. Nada pasó si no se acuerda, él se adormió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda. Hoy está pa' desacatarse, anda con la mejor amiga pa' taparse. Es pálido, darse cariño sin amarse, está buscando ser chorrico, no romance. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Fuego, Mike Towers, baby. Chihuah, yeah, D-Y, Legendary. Play and Skilled. Hey, Fla. Young Kings, baby. Mike Towers. Nosotros somos los del control, oíste. ¡Carte! Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. De cuerpo con cuerpo, chocándose, yo voy a hacer que el tuyo vibre. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Aquí no estamos en sentimiento, no lo piensas y vívete el momento. Que contigo voy a hacer que el tiempo, nunca pare, pare. Sigue dándole y no pare, pare. No hace falta más nadie, se anda con Daddy. Tú y yo solo montamos un party. Que no pare, pare. Hasta mañana que no pare, pare. Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos. Baby, compromiso, no, no, no. Bótame el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Esa es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Fiera, yo no quería que te fuera, no hay otra mujer como tú en la esfera. Ando con Jackie casando en el Ferra, la discoteca ella siempre la cierra. Chanel, la cartera, los tienen listas de espera. Nada pasó si no se acuerda, él se adormió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda. Hoy está pa' desacatarse, anda con la mejor amiga pa' taparse. Es pálido darse cariño sin amarse, está buscando ser chorrico, no romance. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo viva. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Fuego, Mike Towers, baby. T-Y, yeah, T-Y, Legend, Daddy, Play and Skill, Hayflat, Young Kings, baby. Mike Towers, nosotros somos los del control, oíste. ¡Carte! Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo viva. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Aquí no estamos en sentimiento, no lo pienses y vive este el momento. Que contigo voy a hacer que el tiempo nunca pare, pare. Sigue dándole y no pare, pare. No hace falta más nadie, se anda con daddy. Tú y yo solo montamos un party. Que no pare, pare. Hasta mañana que no pare, pare. Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos. Baby, compromiso, no, no, no. Bótame el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre. Eso es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas. Dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas. Dame una respuesta. Fiera, yo no quería que te fuera, no hay otra mujer como tú en la esfera. Ando con Jackie cazando en el Ferra, la discoteca ella siempre la cierra. Chanel, la cartera, lo tienen lista de espera. Nada pasó si no se acuerda, él se adormió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda. Hoy está pa' desacatarse, anda con la mejor amiga pa' taparse. Es pálido darse cariño sin amarse, está buscando ser chorrico, no romance. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre. Eso es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te presta, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te presta, dame una respuesta. Fuego, Mike Towers, baby. Chihuah. Yeah. D-Y. Legend, daddy. Play and skill. Hey, fe. Young Kings, baby. Mike Towers. Nosotros somos los del control, ¿oíste? Carte. Carte. Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tú pasas tiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre. Eso es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te presta, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te presta, dame una respuesta. Aquí no estamos en sentimiento, no lo piensas y vívete el momento. Que contigo voy a hacer que el tiempo nunca pare, pare. Sigue dándole y no pare, pare. No hace falta más nadie si andas con daddy. Tú y yo solo montamos un party. Que no pare, pare. Hasta mañana que no pare, pare. Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos. Baby, compromiso, no, no, no. Bótame el GPS, apagamos el cel. Vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tú pasas tiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose, yo voy a hacer que el tuyo libre. Esa es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas. Dime si te prestas. Dame una respuesta. Esa es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas. Dame una respuesta. Fiera, fiera, yo no quería que te fuera. No hay otra mujer como tú en la esfera. Ando con Jackie casando en el Ferra. La discoteca ella siempre la cierra. Chanel, la cartera. Lo tiene en lista de espera. Nada pasó si no se acuerda. Él se durmió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda. Voy a estar pa' desacatarse. Anda con la mejor amiga pa' taparse. Es pálido darse cariño sin amarse. Estás buscándose el chorrico, no el romance. Ey. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo viva. Esa es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas. Dame una respuesta. Esa es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas. Dame una respuesta. Dame una respuesta. Fuego. Mike Towers, baby. Chihuah. Yeah. T-Y. Legend Daddy. Play and skill. High five. Young Kings, baby. Mike Towers. Y nosotros somos los del control, oíste. Carche. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y de cuerpo con cuerpo, chocándose, yo voy a hacer que el tiempo, nunca pare, pare, sigue dándole y no pare, pare, no hace falta más nadie si anda con daddy, tú y yo solo montamos un party. Que no pare, pare, hasta mañana que no pare, pare. Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos, baby. Compromiso, no, 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 bótame el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose, yo voy a hacer que el tuyo, baby. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga, dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga, dime si te prestas, dame una respuesta. Fiera, yo no quería que te fuera, no hay otra mujer como tú en la esfera, ando con Jackie cazando en el Ferra, la discoteca ella siempre por la sierra, Chanel, la cartera, lo tienen lista de espera. Nada pasó si no se acuerda, él se durmió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda. Hoy está pa' desacatarse, anda con la mejor amiga pa' taparse, es pálido darse cariño sin amarse, está buscando ser chorrico, no romance, ey. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor, si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose, yo voy a hacer que el tuyo vive. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga, dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga, dime si te prestas, dame una respuesta. Fuego, Mike Towers, baby, G-Y, yeah, D-Y, Legend Daddy, Play and Skill, Hay-Fly, Young Kings, baby, Mike Towers, nosotros somos los del control, oíste, Carte. Dejame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor, si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose, yo voy a hacer que el tuyo vive. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga, dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga, dime si te prestas, dame una respuesta. Aquí no estamos en sentimiento, no lo piense y vive este el momento, que contigo voy a hacer que el tiempo, nunca pare, pare, sigue dándole y no pare, pare. No hace falta más nadie, se anda con Daddy, tú y yo solo montamos un party. Que no pare, pare, hasta mañana que no pare, pare. Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos, baby, compromiso, no, no, no. Bótame el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose, yo voy a hacer que el tuyo vive. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga, Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Fiera, yo no quería que te fuera, no hay otra mujer como tú en la esfera. Ando con Jackie cazando en el Ferra, la discoteca ella siempre la cierra. Chanel, la cartera, los tienen listas de espera. Nada pasó si no se acuerda. Él se adormió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda. Hoy está pa' desacatarse, anda con la mejor amiga pa' taparse. Es pálido darse cariño sin amarse. Está buscando ser chorrico, no es romance. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo es libre. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Fuego, Mike Towers baby, T-Y, T-Y, Legend, Daddy, Play and Skill, Hefe, Young Kings baby. Mike Towers, nosotros somos los del control, oíste, Karche. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo es libre. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Aquí no estamos en sentimiento, no lo pienses y vívete el momento. Que contigo voy a hacer que el tiempo nunca pare, pare. Sigue dándole y no pare, pare. No hace falta más nadie, se anda con Daddy. Tú y yo solo montamos un party. Que no pare, pare. Hasta mañana que no pare, pare. Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos. Baby, compromiso no, no, no. Bótamo el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Fiera, yo no quería que te fuera, no hay otra mujer como tú en la esfera. Ando con Jackie casando en el Ferra, la discoteca ella siempre la cierra. La Chanel, la cartera, nos tienen lista de espera. Nada pasó si no se acuerda. Él se adormió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda. Hoy está pa' desacatarse, anda con la mejor amiga pa' taparse. Es pálido darse cariño sin amarse. Está buscando ser chorrico, no romance, ey. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. ¡Fuelo! Mike Towers, baby. Chihuah. Yeah. D-Y. Legend daddy. Play and skill. Hefe. Young Kings, baby. Mike Towers. Y nosotros somos los del control, ¿oíste? ¡Cache! Yeah. 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 Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tú pasas tiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Aquí no estamos en sentimiento, no lo piense y vive este el momento. Que contigo voy a hacer que el tiempo nunca pare, pare. Sigue dándole y no pare, pare. No hace falta más nadie si andas con daddy. Tú y yo solo montamos un party. Que no pare, pare. Hasta mañana que no pare, pare. Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos. Baby, compromiso, no, no, no. Bótame el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Fiera, yo no quería que te fuera, no hay otra mujer como tú en la esfera. Ando con Jackie casando en el Ferra, la discoteca ella siempre la cierra. Chanel, la cartera, lo tienen lista de espera. Nada pasó si no se acuerda. Él se adormió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda. Hoy está pa' desacatarse, anda con la mejor amiga pa' taparse. Es pálido darse cariño sin amarse. Está buscando ser chorrico, no romance, ey. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. De cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre. Eso es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Fuego. Mike Towers, baby. Chihuah. Yeah. T-Y. Legend daddy. Play and skill. Heflat. Young Kings, baby. Mike Towers. Nosotros somos los del control, oíste. Cartel. Dejame saber si estás desocupada, porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. De cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre. Esa fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento No lo piense y vive este el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo Nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie si andas con Daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare Hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso Tampoco es que vamos a ser esposos Baby, compromiso, no, no, no Bótame el GPS, apagamos el cel Vamos a pasarla fabuloso Mami, déjame saber si estás desocupada Porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor Si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose Yo voy a hacer que el tuyo vibra Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Fiera, fiera Yo no quería que te fuera No hay otra mujer como tú en la esfera Ando con Jackie cazando en el Ferra La discoteca, la discoteca, ella siempre la cierra Chanel, la cartera Lo tienen lista de espera Nada pasó si no se acuerda Él se adormió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda Hoy está pa' desacatarse Anda con la mejor amiga pa' taparse Es pálido darse cariño sin amarse Está buscando ser chorrico no romance Ey Mami déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Fuego Mike Towers baby Chihuah Yeah D-Y Legend daddy Play and skill High five Young Kings baby Mike Towers Nosotros somos los del control oíste Cartel Lo que no quieres Vamos Mami Chihuahua Si no No puedes Quiero Pies Te Quiero Dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento No lo piense y vívete el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo Nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie si andas con Daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare Hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso Tampoco es que vamos a ser esposos Baby, compromiso, no, no, no Bótame el GPS, apagamos el cel Vamos a pasarla fabuloso Mami, déjame saber si estás desocupada Porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte Pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo Yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo Chocándose yo voy a hacer que el tuyo Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Fiera, fiera Yo no quería que te fuera No hay otra mujer como tú en la esfera Ando con Jackie cazando en el Ferra La discoteca, la discoteca, ella siempre la cierra Chanel, la cartera Los tienen lista de espera Nada pasó si no se acuerda Él se ha durmido en los tres segundos Y ella se tiró de la tercera cuerda Hoy está pa' desacatarse Anda con la mejor amiga pa' taparse El pálido darse cariño sin amarse Está buscando ser chorrico, no romance Mami, déjame saber si estás desocupada Porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte Pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo Yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo Chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Fuego Mike Towers, baby Chihuah Yeah T-Y Legend, Daddy Play and Skill Young Kings, baby Mike Towers Nosotros somos los del control, oíste Ganche Carte I I I I Déjame saber si estás desocupada Porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte Pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo Yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo Chocándose yo voy a hacer que el tuyo es libre Esa fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Esa fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento No lo piense y vive este el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo Nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie si andas con daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare Hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso Tampoco es que vamos a ser esposos Baby, compromiso, no, no, no Bótame el GPS, apagamos el cel Vamos a pasarla fabuloso Mami, déjame saber si estás desocupada Porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Fiera Yo no quería que te fuera No hay otra mujer como tú en la esfera Ando con Jackie casando en el Ferra La discoteca ella siempre la sierra Chanel, la cartera Los tienen lista de espera Nada pasó si no se acuerda Él se adormió en los tres segundos Y ella se tiró de la tercera cuerda Hoy está pa' desacatarse Anda con la mejor amiga pa' taparse Es pálido darse cariño sin amarse Está buscando ser chorrico, no es romance Mami, déjame saber si estás desocupada Porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte Pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo Yo puedo hacer mi amor Si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo Chocándose yo voy a hacer que el tuyo viva Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Dame una respuesta Fuego Mike Towers, baby Chihuah Yeah T.Y. Legend Daddy Play and Skill Heifer Young Kings, baby Mike Towers Nosotros somos los del control, oíste Carte Carte Dejame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tú pasas tiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo viva Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento, no lo piense y vive este el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo Nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie se anda con Daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare Hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso Tampoco es que vamos a ser esposos Baby, compromiso no, no, no Bótame el GPS, apagamos el cel Vamos a pasarla fabuloso Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasas tiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo viva Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Fiera, yo no quería que te fuera No hay otra mujer como tú en la esfera Ando con Jackie cazando en el Ferra La discoteca ella siempre la cierra Chanel, la cartera Lo tienen lista de espera Nada pasó si no se acuerda Él se adormió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda Hoy está pa' desacatarse Anda con la mejor amiga pa' taparse Es pálido darse cariño sin amarse Está buscando ser chorrico no romance Ey Mami, déjame saber si estás desocupada Porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del caribe Tu pasatiempo Yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo Chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Dame una respuesta Fuego Mike Towers, baby Chihuah Yeah D-Y Legendary Play and Skill Heifer Young Kings, baby Mike Towers Nosotros somos los del control, oíste Cállate 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 Cállate